Existen cinco puntos que tienen que ver con otros temas, por ejemplo, el déficit histórico, con un tema de ítems que en lo que va de la gestión del presidente Luis Arce son 7.500 ítems de nueva creación que se han implementado en el sistema educativo. Estamos hablando del presupuesto que en esta gestión 2023 supera el 10%, el 10.8%. Estamos, están hablando del Congreso Educativo que de manera muy clara la ley Abelino Ciñani en el artículo 92 tiene que ser participativo y no sólo entre la dirigencia de una dirigencia como es el Magisterio Urbano, sino tienen que participar Magisterio Rural, tienen que participar padres de familia, juntas. El artículo 92 es clave en lo que se refiere a la forma en la que se va a desarrollar el Congreso Educativo. Entonces son estos elementos, estos temas sectoriales que tienen que abordarse y el gobierno siempre está dispuesto a dialogar, pero dialoguemos no con excesos, no con violencia, no necesitamos mostrar esa imagen. ¿Qué es lo que queremos hoy? Queremos que nuestros estudiantes tengan la mejor educación y eso significa siempre una actualización. Necesita siempre tener, que podamos estar dándole esta calidad educativa a los estudiantes también de las unidades educativas fiscales. Ustedes saben que se ha desarrollado esta actualización de los contenidos ya con 75 unidades, ha hecho tres invitaciones, es el reporte que ha dado el Ministro de Educación, pero más allá de eso nuestra prioridad siempre va a ser la educación y no el perjuicio de nuestros estudiantes. El gobierno abierto a dialogos sí, los temas sectoriales también se van a abordar. En temas educativos tenemos que seguir trabajando. ¿Para qué? Para reducir esa brecha de los estudiantes bachilleres y que tengan las mejores herramientas para afrontar también la parte de sus estudios superiores en las universidades. Hoy nuestro país necesita estar precisamente mejorando nuestra calidad educativa. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, nuestro centro de medicina nuclear sea tratado por nuestros profesionales. A los nuevos retos que tenemos en cuestión de días ya se están haciendo las pruebas, el presidente lo ha anunciado ayer, vamos a producir nuestro primer radiofármaco en el ciclotron, un ciclotron que tiene las características únicas en lo que se refiere a tecnología en la región. Entonces, hay muchos retos como país que necesitamos y para ello necesitamos, sin duda alguna, la actualización constante, permanente, participativa, como menciona nuestra normativa, para mejorar la calidad educativa. En los colegios sí que nos permita tener una calidad de bachilleres también, directos para afrontar también los estudios superiores que nuestro país necesita. Vista ministra, si me permite cambiar de tema, mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se han generado avances importantes en el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la consolidación de los derechos. ¿Cuáles son sus criterios respecto a este día tan importante? Bueno, nosotros, ustedes saben que todavía continuamos con la despatriarcalización y hemos cerrado con importantes avances. Y es que es un camino que todavía tenemos que continuar en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, de las mujeres indígenas, de las estudiantes en distintos ámbitos. Hemos hablado del empoderamiento de las mujeres, de la lucha contra todo tipo de violencia, la naturalización de la violencia, el sistema patriarcal que hay que trabajar de manera transversal. Y bueno, se tienen distintas normativas. Por ejemplo, mañana va a haber uno de los actos que tiene que ver con las FELCB integrales. Tenemos uno en Cochabamba, La Piedra Fundamental, ahí van a estar también las autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera participativa con distintos sectores. ¿Y qué significa hablar de la FELCB integral? Pues que le podamos dar todas las facilidades. Pero eso es un tema después. Y la prevención y el trabajo en las unidades educativas. Y ahí, permítanme decir lo siguiente. Una de las observaciones que se realizaba tiene que ver precisamente con el tema de la violencia hacia las mujeres, de luchar contra la violencia. Y eso está en la actualización de los contenidos de la currícula. Eso es lo que nos estamos suponiendo, a que los estudiantes aborden esa temática de manera responsable también. Y en las unidades educativas sea tratada el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, luchar contra el sistema patriarcal. Eso es lo que estamos hablando y son temáticas importantes. Por eso les decía que la actualización en los contenidos es un tema que se tiene que ir llevando adelante de manera coordinada, participativa con distintos sectores. Y cuando se haga la invitación, pues esperemos que también asistan. Apostamos siempre, volviendo al tema de la educación, porque aquello se soluciona en la vía de... ...el diálogo, que es la vía para solucionar los conflictos. Vice-Ministra, por favor, hoy también se... ...de la acción del Garpari decía que esta es una movilización política, ¿no? Porque están ellos movilizándose violentamente en las calles. Ellos están utilizando más que petarlos, lo decía el ministro, ¿no? Y han causado destrozos, daños en la infraestructura del Ministerio de Educación. Esperemos que la vía del diálogo siempre vaya a primar ante ello. No es un tema de currículas, son temas sectoriales. Es importante atenderlos, pero es importante también poder comprender. Por ejemplo, no podemos destinar una tercera parte del presupuesto general del Estado solo a educación. Tenemos 10.8% para educación, otro porcentaje para salud, para seguridad ciudadana, para los municipios. Entonces hay una distribución con relación a ello. Porque parte de lo que se está planteando es para infraestructura, para equipamiento. Estos temas, los mismos servicios básicos, estos temas que están contemplados para las gobernaciones y municipios. Entonces hay que entenderlo bien. Por eso le digo, estos temas que se han planteado como aspectos que tienen que abordarse y esperemos que los desarrollen de manera responsable, con argumentos, en una mesa de diálogo, tienen que llevarse adelante en ese escenario. Lo que no podemos es perjudicar a nuestros estudiantes. Queremos una educación acorde y actualizada y eso es lo que se está abordando. Viceministra, respecto al viaje nuevamente del presidente Luis Arce, hoy la oposición ha cuestionado que tenga acercamiento con el gobierno venezolano particularmente y también que el presidente Luis Arce haya accedido a una entrevista con un medio como es Telesur y que acá en Bolivia no tenga un acceso como una entrevista o una conferencia de prensa con medios locales. Eso ha cuestionado mucho la oposición. Bueno, pueden cuestionar lo que observen, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos contacto y tenemos una relación con los países en el marco siempre de la diplomacia de los pueblos, en un marco de la cooperación, en un marco de complementación y no así de injerencia y esa siempre es nuestra política con todos los países. Nosotros hablamos de aquello y en lo segundo, en lo que usted se refiere, si ha tenido entrevistas, las vamos a ir programando, tenemos solicitudes de las mismas y también contacto con ustedes, ¿no? Por lo menos de manera abierta he ido abordando algunos temas. Son formas en las que se van abordando los temas, así que si quieren observar, que lo observen, no hay problema. Vamos a seguir nosotros respondiendo, que es lo que necesitamos de responder a la población en este momento, a la gestión que tenemos que cumplir, a darle respuesta ante desinformación, ante la especulación que se va generando, por ejemplo, con el tema de las divisas y ahí está nuestra respuesta inmediata. Se ha dispuesto, incluso se han ampliado los horarios. Ese es el trabajo hoy. Hay que seguir en la reconstrucción económica y productiva y, bueno, somos libres de pensar también en ese escenario. Este ministro, un tema de último momento, por favor. El secretario de gestión de la gobernación de Santa Cruz ha denunciado represalia porque no se le ha permitido ingresar al penal de Chanchocoro para que Luis Fernando Camacho promulgue la ley departamental que le permite ratificarse como gobernador. Bueno, nosotros tenemos en el país normativa, tenemos reglamentos y todo aquello que se cursa, entonces habría que preguntarle al director del régimen penitenciario, pero está dentro del marco, ¿no? Como todos los privados de libertad, por el tema de seguridad, así que yo creo que ustedes deberían trasladarle a consultar al director del régimen penitenciario, pero me imagino que tiene que ver con las normativas también que se tienen al interior de los recintos penitenciarios. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a la ley que ratifica a Camacho como gobernador? Bueno, es una posición que tiene que, en todo caso, resolverse en el escenario de las competencias de las autoridades en Santa Cruz, del pueblo cruceño, de la normativa, de la justicia cruceña, ese es un tema. Que sí se tiene que responder es a la gestión para con el departamento de Santa Cruz. En tema del DEN, que le decía, por ejemplo, estamos como gobierno nacional, aunque no son, aunque hay algunas competencias que no las está cumpliendo, les decía, hay inacción de la gobernación, bueno, ahí estamos. Al final de la gestión, pues, será la población quien evalúa a sus autoridades locales. En lo que corresponde a nosotros, estamos trabajando, atendiendo a los distintos municipios. Lo hemos hecho en lo que se refiere a las inundaciones, porque no había atención de la gobernación. Nosotros, como gobierno nacional, lo hemos hecho, igual que con las vacunas, igual que con el DENGUE, también el tema de inundaciones. Será la población cruceña quien evalúe ya sobre los resultados, sobre el plan de gestión, sobre el trabajo que se ha desarrollado. Gracias. Será la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, refiriéndose a diversos temas. Compañeros, vuelvo con ustedes a Estudio Central. DTV HD, Red Nacional, Noticia de Último Momento. El gobernador de Santa Cruz respondió a la afirmación de que el gobernador no confía en él. Mario Aguilera afirmó que Camacho lo nombró jefe de campaña.